Bienvenidos a la preparación del Evangelio de este domingo. El domingo pasado vimos que coincidía el inicio del Evangelio con la aparición, con la manifestación de Juan el Bautista. Y Marcos nos hizo una presentación sintética, muy precisa, del precursor del camino del Señor, del que preparó el camino del Señor. Pues este domingo, tercer domingo del viento, se centra en la figura de Juan el Bautista, en su perfil profético. Y para esto la liturgia hoy nos invita a acercarnos al Evangelio de Juan, al cuarto Evangelio, el cual nos da una mirada diferente, o a lo mejor complementaria, novedosa, incluso mucho más amplia que la de los otros Evangelios. Si en el Evangelio de Marcos vimos que había una presentación sintética y puntual de Juan, pero no se amplió su enseñanza, hoy en esta página preciosa que leemos en el cuarto Evangelio, vemos una explicación, una presentación de la enseñanza de Juan el Bautista. Los invito a descubrirlo. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, y saltamos a los versículos 19 al 28. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz. Para que todos creyeran por él. No era en la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntar, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿Quién entonces eres tú? ¿Eres Elías? Él contestó, no lo soy. ¿Eres yo el profeta? Respondió, no. Ellos insistieron, ¿Quién entonces eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y respondió, Yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificar el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados los fariseos. Le preguntaron, ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con algo, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle la correa de su sandal. Esto ocurrió en Bet-Avara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta presentación que dijimos es diferente, nos da otro ángulo de aproximación a la figura enorme de cuando el bautista proviene del cuarto evangelio. Y como hemos visto, la liturgia nos regala una página, pero de dos pasajes diferentes. La primera parte la leemos del prólogo de Juan, y la segunda ya es un episodio, una narración, precisamente el primero del evangelio de Juan, donde un grupo de delegados, que viene oficialmente desde Jerusalén, viene a interrogar a Juan bautista. La primera parte, que está en el prólogo de Juan, es una presentación que hace el evangelista. En la segunda parte, la parte narrativa, es una presentación en la cual se le da a la voz, la oportunidad a Juan, a presentarse a Jesús. ¿Y esto cómo? En la primera página, la del prólogo de Juan, que sabemos que es un himno de la comunidad juánica, que sintetizaba allí en pocas líneas, su misión del evangelio. Había comenzado diciendo que en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y la palabra de Dios. Y luego enseguida dijo que todo fue creado por medio del verbo. Y enseguida nos coloca en un campo de batalla, en este conflicto histórico permanente entre la luz y las líneas. Y es en este momento en el cual se introduce la presentación de Juan por parte del evangelista. Entonces, se van a decir tres cosas acerca del evangelista. O sea, acerca de Juan el Bautista. Comienza diciendo, hubo un hombre. Así empieza. Vino un hombre. Es curioso. Se dice hubo despojándolo de títulos, sin contarnos la historia que conocemos, de Zacarías, de Isabel, del chico que nació de forma extraordinaria, de nada de esto se nos cuenta. Simplemente es hubo. Con lo cual ya se nos coloca una otra posición con aquel que es Dios. ¿Y qué es el hijo de Dios? Este es hubo. Y viene la segunda característica. Enviado por Dios. Este es su título más importante. Enviado por Dios. Pero no será el Mesías. Es un enviado por parte de Dios, como el cierto de los propósitos salvíficos de Dios. Es decir, su misión interna. Depende de Dios. Es una persona llamada para hacer avanzar la historia de la salvación. Y el tercer detalle, el tercero, el que ya nos muestra en qué consiste la misión de este mirado. Él es un testigo. El testigo de la luz. Y la luz es el verbo. La luz es Jesucristo, el hijo de Dios. No es él, como al mismo tiempo, al mismo texto, nos lo va a decir que es testigo de la luz, para que todos creyéramos por él. Pero él no era la luz, sino el que debía ser el testigo de la luz. Tenemos entonces, en la primera parte, esta idea central. Cuando autiste el hombre, enviado, testigo, cuya misión consiste en hacernos pasar de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, a la hermosura y a la plenitud de la luz que brilla en Jesucristo. Y de hecho, usted ha dicho, es todo, es precisamente esto, buscar la luz. En este tiempo, el que se llena de luces por todas partes, eso es una catequesis. Salir de las tinieblas para caminar en dirección de la luz. Y es así, con esta vista, como continuó el testo en su segunda parte, la parte narrativa, en el capítulo 1, versículos 19 del 28. El contexto, como ya lo alunimos hace un momento, es que desde Jerusalén, las autoridades judías se han enterado de Juan Bautista que estaba realizando en el desierto y mandan a preguntar, bueno, ¿y usted con qué autoridad hace esto? ¿Usted quién es? Y ellos tienen que dar. Y entonces le hacen a Juan un interrogatorio que es muy parecido a un proceso judicial. Entonces viene aquí la primera pregunta. ¿Tú quién eres? Y Juan, como si adivinara lo que están pensando acerca de él, inmediatamente aclara. Yo no soy el Mesías. El Mesías es otro. El enviado de parte de Dios de forma plena, el que va a reservar la hora completa, no soy yo el propio padre. El Mesías no soy. Y él insiste, entonces, ¿tú eres elías? Tú eres elías, el que tenía que venir antes del Mesías, como dice Balaquías 3.23, él dice, no, no soy. Y todavía insiste. Entonces eres el profeta prometido por Deuteronomio 15.18. Él dice, no. Tres veces va a decir, no. Y esto es interesante, porque Juan no se presenta a partir, en principio a partir de lo que es, sino de lo que no es. Él no es Jesús. Él no es el Mesías. Y este es un riesgo siempre grande en la vida de la iglesia y de todos los tiempos. Volvernos a nosotros los Mesías y reemplazar a Jesús. Juan Bautista lo dice muy claro, yo no soy. Yo no soy. Y entonces, Juan se va a presentar a sí mismo a partir de la única frase en positivo que dice de él. La única vez que dice yo soy. Es curioso. El yo soy del Evangelio siempre es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pastor. Jesús es el agua. Yo soy el pan de vida. Tenemos todo. Este es el Evangelio de los que yo soy. Y la expresión yo soy está reservada a Jesús. Pero ahora, esta es, Juan siempre dirá lo que no es. Y en cambio ahora, por la primera y única vez, Juan va a decir yo soy. Solo con esta frase. Yo soy vos. Yo soy la voz del que claman en el desierto, rectificar el camino del desierto. Una expresión importante, porque una vez más vuelve a decir, yo soy la voz, pero la palabra es él. San Agustín lo sintetizó de una forma muy bella. El verbo, la palabra es Jesús. Juan es la voz, es decir, es el canal. Es el canal por el cual pasa la palabra, pero la palabra es Jesús. El verbo, hecho carne. Y de esta forma, queda claro. Y en nuestro texto termina, todavía en medio de la narrativa, con una insistencia de parte del grupo de los pariseos, que forma parte de la delegación venida de Dios. Entonces dice, bueno, tú nos has dicho que no eres ni el Mesías, ni elías, ni el profeta. Que nos has dicho que tú eres la voz, que claman en el desierto, preparate el camino del Señor. Entonces, ¿por qué bautizas? Y entonces, Juan, aquí nos da el punto alto del Evangelio. Miren cómo lo dice. Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conoce. Y Juan nos va a decir enseguida que él sí lo conoce. Y incluso conoce y reconoce su gran vida. Tan grande es que no soy digno de desatarle la correa de las andales. Juan dice, en medio de ustedes está un maquil que no conoce. Magnífica presentación de Jesús. Podríamos decir, en este mundo, hay alguien que no sabe quién es Jesús. A lo mejor en uno, en alguna parte del planeta, está desinformado. Pero Jesús es el personaje más conocido. Y sin embargo, el más desconocido. En medio de ustedes está. Él está escondido. Él está discreto. Descubran. Él es la luz que hay que descubrir. Y yo pienso que este es un cuestionamiento fuerte para nosotros en este mundo. Los que creemos saber tanto de Jesús, tratar tanto de Jesús, que hablamos con Jesús, que es decir, que queremos conocerlo. Hoy Juan nos dice, en medio de ustedes, está uno al que no conoce. Mis queridos amigos, este es el acierto, y la Navidad que ya se va aproximando. Y más, en este domingo que llamamos de la alegría, el caudete cuando sentimos la cercanía de la Navidad. Que sea, como nos dice Juan Bautista, como se invita a hacerlo, un paso de la espinilla de la Sala Luz, y un descubrimiento, de este Jesús que queremos conocer, pero a quien necesitamos, redescubrir, conocer más a punto, amar, y seguir, como lo hizo Juan. ¡Feliz! ¡Feliz!